Con nuestro servicio en línea, comprar, validar, consultar y descargar sus certificados nunca había sido tan fácil. Para comenzar, ingrese a nuestra página web. Seleccione la opción Comprar Certificado. Lea y acepte los términos y condiciones de uso. Para certificados inmediatos, seleccione esta opción. Seguidamente ingrese los datos requeridos y haga clic en Consultar. Seleccione el usuario inscrito que desea comprar el certificado. Según el tipo de registro, ingrese la cantidad de certificados que desea adquirir y haga clic en el botón Agregar. Luego haga clic en el botón Continuar. Diligencia los datos del comprador. Si usted requiere un certificado prepagado, haga clic en Comprar Certificado. Lea y acepte los términos y condiciones de uso. Luego seleccione la opción Certificados prepagados. Ingrese la cantidad según el tipo de certificado que requiera y haga clic en Continuar. A continuación, diligencia los datos del comprador. Pague en línea cualquiera de los datos certificados haciendo clic en el botón Pagar en línea. Accederá así al formulario de los datos de pago. Seguidamente seleccione el método de pago. En caso de seleccionar la opción Tarjeta de crédito, diligencia todos los datos solicitados para la transacción y haga clic en el botón Pagar. Si la transacción es exitosa, haga clic en el botón Finalizar para proceder a imprimir el resumen de la transacción y descargar el certificado. En caso de elegir la opción Cuenta Corriente o Ahorros, seleccione el banco al cual pertenece su cuenta. Para pagar por este medio, debe tener habilitada la clave electrónica que entrega el banco para transacciones virtuales. Verifique el estado del pago en la página de pago en línea. Si la transacción es exitosa, podrá proceder a descargar el certificado. En ambos casos, usted debe recibir el número de la solicitud e identificación de su correo electrónico, enviado desde la cuenta CertiYa arroba ccc.org.co Haga clic en la opción Descargar Certificado. Si se trata de un certificado inmediato, ingrese el código de solicitud enviado a su correo electrónico y haga clic en el botón Consultar. Luego, ingrese el NID o Cédula del comprador y haga clic en el botón Consultar. En la tabla de Certificados generados, haga clic en el botón Descargar, bajo la columna de Acciones. Si desea descargar un certificado prepagado, haga clic en la opción Descargar Certificado. Luego, ingrese el código de acceso enviado a su correo electrónico y haga clic en el botón Consultar. Luego, haga clic en Generar, para así realizar la búsqueda del comerciante o empresa de la cual requiere el certificado. Seguidamente, ingrese la cantidad de certificados que desea adquirir y haga clic en el botón Agregar. En la tabla de Inscritos seleccionados, puede editar o eliminar el registro seleccionado. Haga clic en el botón Generar Certificado. En este momento, el aplicativo volverá al inicio de la opción de Descarga de Certificados. Ingrese nuevamente el código de acceso enviado al correo electrónico y haga clic en el botón Consultar. En la tabla de Certificados generados, haga clic en la palabra Descargar, bajo columna de Acciones. Haga clic sobre la opción Validar Certificado. Luego, ingrese el código de verificación que encontrará en la parte superior del certificado. Haga clic sobre el botón Consultar. Se mostrará en la página la información del inscrito a verificar. Después, haga clic sobre el botón Descargar. Para consulta de certificados, haga clic en la opción Consultar Certificado. Luego, ingrese el número de la cédula o NIT y correo electrónico reportado en los datos del comprador y haga clic en el botón Consultar. En la tabla de Solicitudes consultadas, encontrará información de todas las solicitudes realizadas. Haga clic en el botón Ver detalle para más información de la solicitud de sus intereses. En la tabla Detalle de solicitud, haga clic en el botón Ver estado del certificado, para ver la información del certificado asociado a la solicitud consultada. En la tabla de Certificados solicitados, haga clic en la palabra Descargar, debajo de la columna Acciones. Siguiendo estos pasos, usted podrá comprar, descargar, validar y consultar sus certificados en línea, desde la comodidad de su hogar, de forma rápida y segura.